Pero todos los viajes fui a todo, y vos, a los andes como te dije en las veces anteriores que no fuiste, a Chaca no viajó nadie, había 20 que eran de Villa Crespo. Te levantaste un sábado, un domingo, leíste el diario, y se te ocurrió, o se les ocurrió hacer esto. ¿Cómo fue eso? Contámelo. El tema pasaba de hace dos años, Racing tenía muchos problemas en inferiores, que no pagaban los alquileres, jugaban en el porvenir, en el monte inglés, en otro lado, y un par de semanas no pudieron jugar en inferiores. Entonces lo vimos con un grupo de amigos que íbamos a la cancha, y ¿qué podemos hacer? Bueno, entonces ahí salimos a buscar un predio, un terreno, aunque sea para hacer una cancha, dijimos. Averiguamos en la historia de Racing y vimos que había terrenos que habían sido cedidos en algunas épocas de otros gobiernos. ¿Esto era de ferrocarriles? Esto era de ferrocarriles, son 8 hectáreas que en su momento habían sido cedidas a Racing en la época de Otero, como Racing, como siempre, no hizo nada, se la sacaron, y bueno, resplotamos eso. Ahí nos ayudó mucho Luis Otero y un grupo de abogados de Racing, que empezaron a gestionar las tierras. ¿Laburan de onda, digamos, no cobran un mango? No, no cobran un peso. En honorario de abogados y todas esas cosas, yo creo que si hubiésemos tenido que pagarlo, son 70.000, 80.000 pesos solamente, de escribanos, de todas esas cosas. Y bueno, y así arrancamos. El tema que al principio era dificilísimo, porque yo te decía en la cancha, che, vení, que vamos a construir un predio. Y vos venías y te encontraba, ahora ves una cancha de fútbol bárbara, pero los terrenos eran, no podías entrar acá, eran yuyos, ratas, cirujas en el galpón. ¿Cuánta gente venía al comienzo, digamos, a colaborar acá? Al principio éramos 10, y si llovía éramos 5. Pero después, bueno, se fue agrandando el grupo. A medida que esto empezó a andar, empezaba 20, 40, en la mejor época, los sábados eran los días de voluntarios. 80 personas, 100 personas que venían a laburar, de todas las edades, gente que no iba a la cancha capaz, gente que de repente se copaba con la idea de ayudar al club. Creo que todos tenemos un poquito una cuenta pendiente de haber sido, no partícipes, pero de haber mirado para otro lado, en los momentos que se llevaron toda la plata del club y que dejaron a Racing como está. Todo el que participó se siente orgulloso. Y no hay que olvidarse, porque por más que hubiese habido un grupo de trabajo de 20, 30, 80, hubo gente que creyó. A pesar de que en Racing es muy difícil creer, porque por todo lo que pasó, y te aportaba 5, 10 pesos, 1.200, con esa gente que no tenía tiempo para venir, pero que creyó y puso plata, es tan meritorio eso como los que trabajaron. Esta quizá sea la demostración de que no siempre se necesita guita o un grupo empresarial, sino que quizás el hincha, como ustedes, poniendo el hombro, lograron esto. Sí, somos una comunidad, somos como una religión los de Racing. No tenemos que ayudar entre nosotros, porque un día venía un señor y yo soy plomero, yo puedo si quiero, puedo hacer esa parte, un día que tengo libre, bueno, vení. Otro día venía un pintor y decía, bueno, te me sobró pintura y... Siempre hincha de Racing no venía alguno que te decía, mira, yo soy de otro equipo, pero quiero colaborar. Hay gente que hizo mucho más que nosotros, y bueno, hoy justo viniste vos y estábamos nosotros, pero bueno, el predio, lo dice la pared que cuando entraste, hay una pared que dice, construido por su gente, esa es la síntesis, y bueno, hoy hablamos nosotros en nombre de toda esa gente que vino a ayudar, o puso 5 pesos, o vino a pintar una pared. Dígame, cada uno de ustedes, ¿cómo se llama y qué edad tiene? Mario, soy, otra vez, 8 años. Yo me llamo Pablo y tengo, y el lunes cumplo 10 años. ¿Ustedes son hermanos? Hermanos. ¿Por qué son los dos hincha de estudiantes? Del Lobo, nosotros somos de gimnasia porque lo vemos, es medio amargo, entonces no hicimos el gimnasio. ¿Y qué le dicen que es amargo? Y cuando se está dando otra pieza a contar un cuento, en ese rato tiene que ser del Lobo, pero si no, no lo dejamos entrar. Y le pusimos un cartel en la puerta que dice, solamente para gimnasia. Pero es su papá, él. Nuestro papá, abuelo. Nuestro estudiante. ¿Quién los hizo de gimnasia? Nuestro abuelo. Nuestro abuelo, primera vez que vemos los jugadores, los colores, lo hicimos de corazón de gimnasia. Bueno, ¿es verdad que ustedes inventan canciones? Sí. Sí, algunos amigos nos dicen unas canciones y nosotros cambiamos todo. ¿En su casa se pueden inventar canciones ahí? Sí, pero así, cuando estamos aburrimos, aburridos. A ver, cánteme alguna. En 1 y 57 hay una barra de puta rata. Se visten de rojo y blanco y van a la cancha de vinifalda. ¿Cuál es la principal diferencia entre los hinchas estudiantes y los hinchas gimnasia? Sí, que todos son unos amargos, no saben nada. Dicen una copa, ¿y qué me importa la copa? Bueno, ¿sabes cómo le dicen al pincha? Delfines, porque hacen tres boludeces y se van. Otra. ¿Sabes cómo le dicen al pincha? ¿Cómo? Sí. Porque los 70 eran algo y ahora no son nada. Por eso yo vengo a gritar, lobo salir campeón, pero juntos sin parar, la gloriosa 22. ¿Ustedes se imaginan una obra?